Bien amigos, el pelado cocina con la familia, como siempre, con granja de la familia que está cumpliendo 50 años. Lo que es todo de frutas y verduras, de feria vegetal, donde las compras las hacen los hombres, ahí en Avenida Itaña 5562. Todo lo que es pasta Roma, en Avenida Brasilibrito del Pino, a nuestro amigo Jaume le mandamos un abrazo. El mejor vino del mundo, el H.E. Stagnari y heladería La Delicias con un postre espectacular. Hacen este programa que me hace crecer en la cocina, mi escuela de la cocina. Con esta receta casera que me mandaron, mirá lo que es, del chacinado de granja de la familia, lo que es, este matambrillo de cerdo, vamos a hacer arrollado. ¿Cómo lo vamos a hacer este arrollado? Te lo voy a ir mostrando y explicándolo, como me lo mandaron a mí, como esta receta que me mandaron Luis Alberto de Colón. ¿Estamos? Esta es una receta de Luis Alberto de Colón, que va con el matambrillo, yo lo corté ya, acá ya lo tengo el matambrillo, lo ven entero, lo voy cortando, lo vas cortando de a pedazos, así rectangulares, y mirá cómo lo vas, yo le voy a poner el zucchini, el zucchini alrededor, morrón, morrón verde le voy a poner, y morrón amarillo, y lo voy envolviendo, y lo voy a ir cociendo. Bien, ya están hechos, mirá cómo me quedó los arrolladitos de matambre, matambre de cerdo, ya hice cuatro. Ahora, mirá cómo vamos a hacer, le voy a poner aquí en el sartén, aceite de oliva y manteca, lo vamos a sellar, lo que es esto matambrillo, lo vamos a sellar, después que lo sellamos, que lo tenemos todo selladito, queda todo el juguito, porque te voy poniendo ajo, listo, después que queda el jugo, lo voy a sacar, cuando ya esté bien selladito, y le voy a poner el morrón, la cebolla, el ajo, la zanahoria, papas, con todo el juguito, que largó este arrollado, o esta, sí, matambrito de cerdo. Te voy a mostrar cómo queda enseguida. Ya está sellado, mirá cómo quedó selladito, lo agarro con la pinza, y lo voy a hacer, lo saco de aquí, del sartén, queda todo el jugo, y ahora sí, voy a llevar la cebolla, la zanahoria, todo el morrón, todo de feria vegetal, los tiro todo acá, el ajo, todo, y ahora sí, después que lo pongo acá todo, pongo la salsa de tomate también, lo voy a llevar a la cocina, para que empiece a cocinarse todo lo que es la cebolla, el morrón, la zanahoria, y después que está con todo el juguito, agarra todo el juguito de estos, mirálo cómo quedó el sellado de este matambrito, de este arrollado de matambrito. Enseguida te voy a mostrar cómo queda, y después que está todo, lo pongo de vuelta adentro del matambilillo, y ahí sí, pongo toda la salsa de tomate arriba con las papas, para que se termine de cocinar. Ya hecho, te lo voy a mostrar. Bien, amigos, ya están hechos estos arrolladitos de cerdo, de granja la familia, ¿eh? Un matambrito espectacular, miren lo que es esto. Mirá, extraordinario cómo quedaron. Va acompañado, obviamente, con lo que es unas papas espectaculares, de fe y de vegetal, donde las compras se hacen los hombres. Le puse cebolla, zanahoria, adentro del arrollado, el zucchini y el morrón. Mirá lo que es esto. Mirá. Se me hace agua en la boca. Impresionante. Muchas gracias por esta receta casera. Muchas gracias. Le quiero mandar un beso enorme a todos los que me mandan esta receta casera, porque sigo aprendiendo. Soy un aprendiz, y no me asusta seguir creciendo y aprendiendo a cocinar. Espero que les guste. Si te gusta, mandame un dedito para arriba por YouTube, el pelado cocina con la familia, por Facebook, por Instagram, donde por todos lados yo muestro lo que estoy aprendiendo semana a semana. Muchas gracias a Granja la familia, que está cumpliendo 50 años, a Feria Vegetal, donde las compran las hoces de los hombres, pasta Roma, y este vino H. Y ya enseguida te voy a mostrar ese postre espectacular, el tronquito de lo que es la delicia. Gracias. Bien amigos, después de haber cocinado una exquisita comida casera, que me hace crecer cada vez más, ir aprendiendo en esto de la cocina, que lo amo, la verdad, me enamoró lo que es la cocina. El postre, el postre de helado La Delicias, que está en Carrasco, en Arocena y Shuever, en Punta Carleta, 21 de septiembre, 27-29, y en Maldonado, en el kilómetro 118-500. Hoy les voy a presentar de la delicia La Delicias, el tronquito. Mirá lo que es esto. Un postre espectacular, el tronquito. Que va, les voy a decir cómo se hace el tronquito. ¿Cómo lo hacen el tronquito? Va con una base de pionono. Una base de pionono va humedecido con vino carnacha. Va también con una capa de avellanas. Va con chantilly, con raliné de almendras. Se hace una capa de chocolate. Y se hace toda la cobertura de chocolate. Aparte, ese es el postre de La Delicias, el tronquito. Ya presentado, ya lo voy a servir porque es una delicia. Mirá. ¿Sabes cuántos postres salen de esta exquisita tronquito? Teniendo 10 porciones. 10 porciones. Mirá lo que es este helado que te deja para jugar un campeonato del mundo en primera división. Yo lo voy a saborear y después te cuento. ¿Qué rico está este helado tronquito? Más que helado es una torta helada de tronquito. La verdad te lo recomiendo. Acordate, en un tronquito son 10 porciones. Un postre que te hace, en este mundial, jugarlo y disfrutarlo. Te lo recomiendo. Heladería La Delicias. Bien, amigos, después de haber cocinado esas exquisitas comidas caseras que me hacen seguir creciendo en la cocina, después de haber saboreado ese helado de la delicia, hay que limpiar, hay que lavar. Por eso, gracias a Dios, hoy, y la B Sociedad Anónima me va a apoyar para que quede todo limpio, que es lo que se merece. Mira, B Sociedad Anónima que tiene más de 20 años de experiencia, de rubro, de limpieza, claro, cuidados personales, por eso tiene shampoo, lavado para bañarte, bueno, para lavar ropa. Entrá al Fairwood, marino puesto en casa, o si no llamás al 2507-0564 y tenés todo lo que esta empresa te puede ayudar a vos y a mí, obvio, en la limpieza. Gracias.